¿Se siente satisfecha la Junta de Castilla y León con la gestión de la sanidad pública en la provincia de Zamora? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Sí, razonablemente satisfecho, señoría. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Pues así nos luce el pelo, señor consejero. Mire, Zamora podría ser algo así como el banco de operaciones para escribir un manual de cómo no se debe gestionar la sanidad pública. Podría serlo. La falta de médicos se está convirtiendo en algo endémico. Supongo que lo sabe. En toda Castilla y León, pero también en Zamora. Ahora, 22 de enero, el centro de salud de la puebla de Sanabria, las consultas comienzan tres horas más tarde porque a las nueve de la mañana no había médicos. Uno de ellos había sido desplazado a Benavente. El gerente después lo negó, negó la evidencia. Pero muchas más razones. Unidad de cuidados paliativos en Benavente. Colocaron ustedes un cartel, pero no lo han reforzado con formación del personal. Es solamente un cartel. No hay nada más en aquellas dependencias. Le voy a decir más. Enero, 22, la lista de SACIR se salta cuatro promociones de enfermeras que contrata para la gripe en el Virgen de la Concha. Menos mal que en este caso lo reconoció el gerente provincial. Lo reconoce y dice, bueno, es que llamamos a los que sabemos que nos cogen el teléfono. O sea, que hacen dos llamadas. Una en privado, oye, ponte que te voy a llamar. Y luego ya hacen la otra. No sé si esto es así, pero desde luego no es nada edificante. Le puedo enseñar más. Mire, 13 de febrero. Zamora. A estos sí los tienen ustedes contentos. Esto seguro que no le han escrito su famosa carta ni la han rubricado. Los médicos de urgencia alertan de que la precariedad en las consultas satura las urgencias. Pero no hay más colectivos de médicos. 80 médicos en Zamora, 750 en toda la comunidad de Castilla y León, en pie de guerra contra sanidad. Son médicos interinos que después de 10, 20 años ustedes quieren convertir esas plazas en estatutarias. Así nos luce el pelo, pero le puedo enseñar todavía más. Si es que tengo tal cantidad de noticias. Mire, el Sartse, un sindicato de sanidad, denuncia la situación insostenible de las enfermeras de la UCI. Porque resulta que el control, el control central, los monitores no funcionaban. Son todas noticias del último mes. Es que están saliendo un día así y otro también. Y usted dice que se siente satisfecho. Yo no sé. Desde luego, señor consejero, le voy a decir una cosa. A mí esto me recuerda al caballo de aquel caudillo de los unos que donde pisaba no crecía la hierba. Si hubiera que dar un premio en mi cisco, usted seguro que se llevaría el premio a ser a la tira de la sanidad. Porque desde luego, tal y como está dejando la sanidad en Zamora. Y ahora, para lavar su imagen, va usted por esos mundos de Dios después de escribirse cartas a sí mismo. Y se inventa esto de los foros de la sanidad. Pues mire, yo el foro más foro de todos los foros que conozco es este, el foro romano. Y mire, ¿sabe cómo es el foro romano? Pues un montón de ruinas. Un montón de ruinas. Así que, señor consejero, por el bien de todos, por el bien de todos, haga caso. Señor Martín, tiene que terminar. Termino, señora presidenta. A los demás, déjenos, deje la cruz antes de que se convierta la sanidad en un nuevo foro romano. Muchas gracias. Un turno de dúplica. Tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues mire, le recuerdo una cosa. Yo tuve un premio en mi cisco. El primer año que fui nombrado consejero. Y el premio lo llamaron Le Digo Una Cosa. Porque hacían un símil con un humorista y el tono de mi voz. Pero mire, le digo una cosa. Mientras usted se dedica a denostar la sanidad pública y a decir, por ejemplo, que en la unidad de cuidados paliativos de Benavente no hay nada. Y yo le pediría un poco de respeto. Porque hay profesionales formados y pacientes atendidos. Y usted dice que no hay nada. Pues sí, hay pacientes atendidos y profesionales. Y para usted eso es la nada. Pero le digo una cosa, sí. Mientras usted se dedica a denostar la sanidad, en la provincia de Zamora, en los últimos meses también, yo no me remonto a la prehistoria. Ni hago de morioteca como usted. En los últimos meses, le voy a contar algunas cosas. Se han creado servicio de ecografía en los centros de salud de Alta Sanabria y en Aliste. Mientras usted denosta la sanidad, se ha creado unidad de cirugía menor en Camarzana de Tera y en Sanabria. Mientras usted sigue denostando la sanidad, en el mes de marzo se va a abrir una consulta de ontología en Sanabria. Entre tanto, mientras usted sigue, cita previa automatizada en Zamora Norte y en Zamora Sur, prevista también en Villalpando. Mientras usted sigue, sistema de lectura remota de marcapasos en Benavente Norte, Sanabria, Toro y Guareña desde el servicio de cardiología. Mientras sigue, torres de control de constantes vitales electrónico en todos los puntos de atención continuada de primaria. Acceso telemático de la atención primaria a Ximena IV y anatomía patológica. Monitorización a distancia de los pacientes en diálisis domiciliaria y así sucesivamente. Y mientras usted se dedica a poner verde a la sanidad de Zamora, le diré, adquisición de una resonancia nuclear magnética. Cuatro ecógrafos nuevos en el hospital, un ecodopler, dos mamógrafos digitales con tomosíntesis que se incorporarán en las próximas semanas. Una unidad de hospitalización de cuidados paliativos en los últimos meses en Zamora, en Benavente. Ampliación de la unidad de cuidados paliativos de hospitalización en el hospital provincial de Zamora y así sucesivamente. Y mientras usted sigue poniendo verde a la sanidad y a su gestión, se reduce la lista de espera en un 26% en el número de pacientes y en un 14% en la demora media. 49 días de demora media. ¿Sabe usted cuál es la mejor comunidad autónoma española? Madrid y País Vasco. ¿Sabe cuánta demora tienen? 48 y 49 días. ¿Sabe cuánta tiene Zamora? 49 y usted sigue denostando a la sanidad. ¿Sabe usted qué demora tiene, por ejemplo, Extremadura? 125 días. Castilla-La Mancha, 177. Zamora, 49. Sigue usted poniendo verde a la sanidad pública de Zamora. Nosotros seguiremos trabajando. Y yo le seguiré diciendo estas cosas a su señoría. Muchas gracias. 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 Gracias.